con el propietario de Datagraphic. Marcela, buenos días, vamos contigo. Hola, buenos días, Lourdes. Pues nos mantenemos en las afueras del pabellón 5. Y déjame recordarte que habíamos hablado de una empresa privada que había sido contratada, precisamente estamos hablando de Datagraphic. Y precisamente tengo aquí al gerente de la empresa contratada por el Tribunal Supremo Electoral para la transmisión de datos que tiene información de última hora de cómo se está dando este proceso acá en el CIFCO. Buenos días. Buenos días, Marcela. Cuénteme, ¿ustedes están encargados de qué, específicamente? Bueno, nosotros a eso de las dos y media de la mañana trajimos unos especialistas al tribunal para ayudarles a ellos a salir con la situación que se dio con la divulgación. Nosotros tenemos otros contratos con el tribunal y gracias a Dios nuestros procesos han tenido éxito. Pero el tema de divulgación se complicó y pues el tribunal tuvo a bien buscarnos para apoyarles a encontrar la solución. Y pues eso estamos haciendo... Y ahora viene una etapa de construcción, de alianza con la Fuerza Viva de San Miguel para materializarla. Y cuadramos la información porque nosotros dependemos de la data que tenía la otra compañía. ¿Y qué parte se complicó, digamos, para haberlo buscado a ustedes? Bueno, la complicación fue en el cruce de información. La compañía no logró enlazar la base de datos que ellos tenían para hacer una divulgación a la ciudadanía. Ahí es donde nosotros entramos cuando el tribunal nos busca y pues es lo que justamente estamos haciendo con nuestros especialistas, tratando de apoyar al tribunal para poder informar a la ciudadanía o divulgar justamente los resultados de las elecciones. ¿Cómo van a tratar ustedes de solventar eso? Bueno, hemos traído un equipo de especialistas que están dedicados 100% desde las 2 y media de la mañana recogiendo esta data, transformando la data y pues básicamente subiéndola al Internet para que la ciudadanía pueda informarse. Pero esto es básicamente un trabajo de programación en web. Eso es lo que estamos haciendo. Me imagino que hay muchos desafíos porque se ha hablado mucho en cuanto al procesamiento de la información de datos. Es decir, ¿cuáles son esos que ustedes han identificado y qué es lo que se ha hecho mal que podría complicar aún más el proceso para tener, digamos, esa información preliminar temprano? Bueno, los desafíos han sido muchos realmente. La información no creemos que se siga complicando. La empresa que tenía a su cargo la divulgación también tiene a su cargo la transformación de la data que está llegando desde la J de revés. Ellos continúan con su proceso y ese proceso está caminando bien. Entonces, nosotros ahorita dependemos básicamente de lo que ellos nos entreguen a nosotros como base de datos para poder subir a la web y hacer una divulgación. Pero no creemos que esto se siga complicando. Es una cuestión de haberse puesto de acuerdo desde hace algunas horas con ellos y eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué porcentaje de la información ya recibieron ustedes? A este momento todavía no lo tengo a la mano, Marcela, sinceramente. Pero creería yo que en una media hora, una hora aproximadamente, ya nosotros podemos estar divulgando resultados. Pero no tengo el dato completo. Marcela, ¿me escuchas? Más o menos un... Hola, Marcela. Perdón que te interrumpa. Solo te suplico le traslades a tu invitado una consulta que creo que es muy importante. Entonces, ellos dependen de la otra empresa para poder comenzar a solucionar estos problemas. ¿Cuánto tiempo tardaríamos, y esto es obviamente una proyección, porque ni siquiera depende 100% de ellos, en conocer a los salvadoreños el resultado del escrutinio preliminar? Preguntan en estudios, ¿cuánto tiempo tardaría para tener, digamos, esa información de resultados, por lo menos de las preliminares? Bueno, nosotros para dar resultados de Parlasen estamos hablando de un aproximado de entre 30 a 45 minutos, una hora máximo, para que la ciudadanía pueda consultar la página web del tribunal y empezar a ver resultados. Más o menos ese periodo de tiempo, Marcela. ¿Y Asamblea Legislativa? Marcela, yo no conozco de algunas juntas receptoras de votos que continúan cerrando. Es decir, ¿ustedes dependen de la otra empresa también en cuanto a la información? Definitivamente. Dependemos de que ellos nos entreguen información. Ellos están recibiendo todo lo que viene de la J de revés. Una vez ellos lo reciben, ellos lo transforman en una data que nosotros tenemos que convertir simplemente y subirla a la web. Pero definitivamente dependemos de la información que ellos nos arrojen a nosotros. Estamos hablando aquí de tres elecciones, Parlamento Centroamericano, Diputados y Municipales. ¿Ustedes podrían dentro de esas horas el dar los primeros resultados, digamos, de Parlamento Centroamericano? Estamos hablando de las tres elecciones. Creeríamos nosotros que lo primero que vamos a entregar es Parlacen, que es lo que ya está bastante completo. Pero en muy corto tiempo vamos a contar también resultados de diputados. Creeríamos nosotros que la parte de alcaldes es la parte más rápida, pero también es la parte más rápida. Entonces, dependemos justamente de que se produce todavía la información aquí en el data center del tribunal, Marcela. ¿Al final de este día vamos a tener resultados? Creeríamos nosotros que tendríamos resultados. No sabría decirles si completo, ya no depende de nosotros, sino de cómo esté cayendo la información de la JRB y de cómo se estén procesando aquí en el data center también. Tienes otra pregunta, Federico. Solo una, Marcela. A ver, y con tantas manos involucradas en este proceso, ¿hay garantías de fiabilidad en cuanto a los números que se van a proyectar? ¿Qué tan fiable pueden ser, digamos, los números que se van a proyectar con tanta gente involucrada? Bueno, ya nosotros hemos depurado la base que nos entregaron con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, nosotros no podemos publicar nada si no tenemos la autorización de ellos o el visto bueno. Así que la data tiene que ser la data correcta. ¿Cómo van a ustedes a estar seguros de eso? Bueno, nosotros dependemos también del tribunal, Marcela. Nosotros no estamos tocando absolutamente nada de la data. Es decir, a nosotros no nos autoriza el tribunal a manipular números ni datos. Entonces, nosotros dependemos francamente de la base que ellos nos entreguen y que ellos autoricen que nosotros publiquemos. Así que 100% dependemos de ellos. Gracias, era Erika Altamirano de Graphic Data, la empresa encargada de la transmisión de datos. Estamos con la información, Federico. Más adelante nos enlazamos para darte más información en cuanto a lo que sucede afuera del pabellón 5 aquí en el centro de ferias y convenciones. Interesante entrevista, Marce. Muchísimas gracias por esos datos. A ver, y cuando él mencionaba data, a ver si nos ubicamos un poco. Cada junta receptora de votos, algunas todavía están trabajando, tenía que emitir un acta, ¿no? En el Parlamento Centroamericano, otra acta de acuerdo a lo que le pidió, o bueno, en la misma acta, cocinar datos también de la Asamblea Legislativa y también de Consejos Municipales. Eso tenía que ser digitado. Esos datos digitados tenían que ser...